suegro que paseo que vengo agradecer por tantos años dejarme vivir aquí en la casa de aquí para adelante le voy a dar 200 pesos a la quincena a la quincena porque a la quincena cuando los quería o que cada semana a la quincena como a la quincena la que come más de su hija a chico y votos que le voy a cobrar a mi hijo que se ocupa un paro de lo que quiera ahorita que andamos de seguridad de fuerzas especiales para levantarle así el gato no 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 ese tipo de paro más de general de seguridad de general de agente secreto respeto a la autoridad sobre la autoridad nada no creí en ti no no pues yo cuando no he creído pues yo lo que veo es que no trabajas no creí en mi hija que bueno que ya está su yerno triunfó su yerno es un éxito que bueno era los 200 pesos esos 200 son para para que me voy a chingar una caguama yo no suegro son para la que compre carne que compre frijolitos comemos una caguama incalorizada con sus caguamas señor aprende es para la comida bueno me dice el billete para mí se me hace que lo voy a someter se me hace que lo voy a someter es que no sobre todo no le calientes la cabeza de este amigo cómo va a andar tomando delante de la autoridad de un policía de un general cómo va a tomar delante solita que te vaya me la chingo yo no no señor se lo dio para la comida de mañana se me hace que voy a proceder si procede muñeco la verdad no quiero proceder si me alcanzas aquí no estoy atrás de la reja no me hagan ojo no me hagan ojara y luego comienzo delante de una autoridad pues cómo está eso tomando no pues yo no estoy tomando yo dije me voy a tomar una caguama tú te ofendes antes de hacer las cosas mira nomás hoy pues señor espérate ahorita he dejado algo de mi suegro pero traigas y caguama mi amor yo me voy a trabajar si si ya lo acompaño vamos a necesitar ahorita para que me lleve ya sé que le dijiste ya sé que le dijiste cómo va a tomar una caguama la autoridad hoy está saliendo es que está enojado es que está enojado porque como ahorita va a hacer la posada ahí del jale y como no puedo llevar parejas ¿Te vas a quedar hasta la noche entonces? Sí, hasta la noche. ¿Porque quiere llevar otra vieja? No me puedes llevar para que yo traíte en la camioneta. ¿Vas a salir de noche? ¿Quién lleva otra vieja? ¿Cuál vieja puede? Ya va a empezar de celosita. Voy a ir. Aquí la autoridad soy yo, pues, ¿qué? Soy la autoridad, ¿no? No, sí, sí, sí. Sométela, sométela. Te voy a someter a un 34-2 y 34-2. Vamos, vamos por un 15-16.